hola bienvenidos a un vídeo más hoy te voy a enseñar algo bastante genial si tú utilizas un teléfono samsung y te voy a enseñar cómo poder tomar una foto sin utilizar las manos simplemente dándole la instrucción a tu teléfono es bastante bastante fácil por cierto vean este increíble wallpaper que tengo es un wallpaper con movimiento se ve bastante bastante genial si quieren que les muestre cómo tener estos increíbles wallpapers déjenmelo en los comentarios y recuerden que al final de este vídeo vienen los saluditos del vídeo del día de ayer cómo vamos a poder tener acceso a estas funciones increíbles en tu dispositivo samsung que pueda tomarte una foto que pueda darte algún dato que puede abrir alguna aplicación sin utilizar tus manos simplemente utilizando tu voz es muy fácil gracias a el asistente virtual que tienen los dispositivos samsung que se llama bixby ok y para hacer esto vamos a cambiar un poquito la toma para que podamos ver cómo reacciona el dispositivo a la orden y que veamos cómo cómo está haciendo todo el proceso voy a hacer simplemente el proceso de tomar una foto y también voy a hacer el proceso de pedirle algún dato para que vean cómo funciona así de fácil pero lo único que tienes que hacer para poder activarlo es irte a la aplicación que ya tienen por default los dispositivos samsung que es así como lo encontramos aquí se llama bixby y simplemente lo vas a activar al momento de abrirlo por primera vez te va a decir que si lo quieres activar le dices que sí y eso es todo te va a pedir que repitas varias veces el comando para que escuche tu voz y para que lo pueda obviamente asimilar y gracias a eso cuando tú le des una orden o un comando pueda hacerlo sin ningún problema así que vamos directamente a cambiar la toma para que veamos cómo funciona pues bien ya cambiamos la toma simplemente para poder revisar lo fácil que es darle el comando a tu dispositivo samsung y que pueda hacer las tareas que tú le vas a encomendar o las funciones puede ser desde activar la cámara hacer una fotografía darte un dato este específico y lo vamos a hacer así de fácil que voy a hacer simplemente le voy a decir a mi dispositivo hi bixby toma una foto y así de fácil es como el dispositivo va a tomar la fotografía simplemente le dije para activar el comando del asistente le decimos hi bixby qué hora es en japón así de fácil tú le puedes pedir que haga una foto que te haga un recordatorio que te ponga una alarma cualquier cosa y la verdad es que está bastante genial cuando lo sabes utilizar de verdad para lo que necesitas está bastante genial y lo único que tienes que acostumbrarte a hacer es darle la orden de hi bixby es momento de los saludos del vídeo del día de ayer y un saludo grandísimo para manco y dice hola me saludas un saludo para ti muchísimas gracias por tu comentario de verdad te lo agradezco vamos a mandar otro saludo para juan diego me dice gracias bro un saludo a ti juan diego por tu apoyo por tu comentario y por ver mi vídeo muchísimas gracias y por último vamos a mandar este saludote para jesús córdoba dice que buen vídeo y mándame un saludo en uno de tus vídeos el saludo te lo mando hoy mismo muchísimas gracias por tu comentario muchas gracias a todos por el tiempo que se toman para ver el vídeo o para escribir su comentario me gustaría mandarle saludos a todos pero de verdad en ocasiones son bastantes personitas pero vamos a seguir haciéndolo así y poco a poco vamos subiendo más saluditos muchísimas gracias por todo su apoyo yo me despido y como siempre hasta luego gracias